Nos sigue cada domingo, que cada domingo nos está viendo, que cada domingo nos acompaña Que seguramente usted en este momento le está haciendo digestión la chicharra, verdad Nosotros nos estamos muriendo de hambre, no importa Y como aquí en esta tarima tenemos como 45 grados centígrados, no importa, verdad Hasta su pelo de ches ya quedó lacio Y hoy tenemos a unas bellezas hermosas, divinas Todo nuestro elenco de Vamos a Bailar Seguimos haciendo historia y ¿sabe por qué? Gracias a usted que en casa nos sigue cada domingo Cada vez son más las firmas comerciales que nos acompañan en este proyecto que se llama Vamos a Bailar Y arrancamos con nuestro elenco señoras y señores Y tenemos a las edecanes de un nuevo patrocinador que le damos la bienvenida Con mucho cariño Ahí están mis amigas de Telcel Fuerte el aplauso Más fuerte la música maestro Chicos, leala por favor Chicos, ándele Por supuesto En este escenario Tenemos a las chicas de Ches Restaurar Tenemos También esta maravillosa Tarde A nuestra edecane Aquí, Gran Mayoreo Una chiquita hermosa Es la edecane De Campi Por supuesto Cubana hermosa Se llama Miss Lady Preciosa Dios mío ¿Saben cómo le gusta el chis de cebo? Le fascina Es mi amiga La chica Tú nos usa Toda una institución Uno de los pioneros de este proyecto que se llama Vamos a Bailar Y él se llama Chanito El Regalón Gracias amigos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Tengan todos ustedes aquí presentes Me da muchísimo gusto saludarlos Y estar aquí en Xochel Bello pueblo Bella Bello poblado Que le gusta bailar Disfrutar En casita El saludo Muy cordial Como hacemos domingo A domingo Maquete Gracias Chanito No tienes falta como de cubano Lo estoy viendo Soy 100% yucateco Yucateco Oye Y por cierto 140 kilos de talento Con su carcañal rajado Guapa Hermosa Sensual Ella no es cubana Pero si es una cubeta Doña Clodo No quiero salir maquete No quiero hacer vergüenza No me apuques acá 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 Buenas tardes Ay, estoy avergonzada hoy No traje mi fustán Dios mío De mi olvido agarrarlos Ay, maquetechito No las vamos a pasar de chévere No sean malos No sean malas amigas No sean así Dale No dejen que yo pase esta vergüenza No trajiste fustán Se me olvidó maquete No importa nena No importa Lo bueno que hoy sí trajiste calzón Bendito sea Dios No, 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 no me lo puse tampoco Después del corte lo explicas Un aplauso de Sochel Por Dios Parece velorio esto ¿Quieren? Ándele así Ya está mucho más bonito Y agradecemos infinitamente a usted Que nos acompañe en casa Hoy le prometemos tener un programa Maravilloso Gracias por ver el video